Cuando te miré la primera vez Sentí una emoción en mi corazón Ellos me decían, eso no puede ser Nunca la había visto, ni sé de dónde es La volví a mirar en otro lugar Pero qué sorpresa, ¿quién iba a pensar? Solo tu sonrisa y tus labios rojos Dieron esperanza a mi corazón Solo tu sonrisa y tus bellos ojos Dieron esperanza a mi corazón Esto es para ti, amor Cuando te miré la primera vez Recuerdo muy bien, ibas tú de azul En mi pensamiento, yo a ti te decía Qué dichoso fuera, si tú fueras mía Solo tu sonrisa y tus bellos ojos Dieron esperanza a mi corazón Solo tu sonrisa y tus bellos ojos Dieron esperanza a mi corazón Solo tu sonrisa y tus bellos ojos Dieron esperanza a mi corazón